Déjate caer, déjate caer Aquí estamos creando un bombazo musical Salgo bien fresco, y ando bien recio Rito el mamá y pantané los fines de semana Mucho menos el pavo y las botellas de agua Salgo bien fresco, y ando bien recio Y ando bien fresco, y ando bien fresco Y ando bien fresco, y ando bien tranquilón Ya se llegó el sabadito, corto prende el blon Pa' las mamis traigo paca también la combinación Y una labia que las envenena, pero bien cap Los guachos se me pegan, piensan que yo ando jalando Por los vidrios oscuros del mamalon que me cargo No, 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 yo no soy de los malos Soy un simple catóste que el momento anda gozando En el Mr. Big o en el Evo Andamos patrullando por todo Dice Y no No van a poder conmigo Conmigo A partir de hoy A partir de hoy Que saques al relevo La niuna le pongo pero Y ahí tengo un polvito mágico Que me trae como nuevo Si quieres saber que pedo, corto prende el huevo, huevo De los malos Si quieres una morra déjese caer Si quieres una morra déjese caer No van a poder conmigo 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 No van a poder conmigo